Oye nena, te lo digo, se te secó el picadillo Por andar de pasillera, la rumba se te acabó Se te secó el picadillo, mulata se te secó Mulata, si te gusta la bachata, corre y apaga el fogón Se te secó el picadillo, mulata se te secó Oye el consejo mi hermana, oye lo que digo yo Se te secó el picadillo, mulata se te secó Porque baja la candela, mucho cuidado que se quema Cuidado que se quema, para la candela Mami, mira como dice todo, sacude lo que tiene arena Cuidado que se quema, baja la candela Dale agua al domino, corre que el picadillo se quema Cuidado que se quema, baja la candela Baja la candela Baja la candela Te lo digo, sacude lo que se quema, baja la candela Aguita, échale agua a la olla Échale agua a la olla Azul, sal, sal y cebolla Échale agua a la olla Al picadillo de soya Échale agua a la olla Si quieres mejor sabor Échale limón Y tú verás que es azul Échale agua a la olla Échale, échale agua a la olla Échale agua a la olla Echale agua a la olla Echale agua a la olla Echale agua a la olla La candela Echale agua a la olla Mulata Mulata se te secó Se secó en picadillo Mulata se te secó Ya se te tiró la cuagua Y a la niña se acabó Se te secó en picadillo Mulata se te secó Te lo dije Se te secó Se te secó en picadillo